Mila Ximénez se encuentra retirada de la escena pública a causa de la enfermedad que le fue diagnosticada, por lo que su rostro se extraña mucho en la televisión española. La colaboradora es una de las personalidades más respetadas en los medios de la península ibérica, además de ser muy herida por sus compañeros y colegas de trabajo. Desde tiempo antes de desembarcar en los medios de comunicación, la nacida en Málaga ya tenía atención de los medios gracias a su matrimonio con Manuel Santana. Es por ese motivo que hemos sido testigos de las transformaciones físicas y estilísticas de la madre de Alba Santana Ximénez, ya que sus fotografías ocuparon en más de una oportunidad las tapas de las principales revistas. La relación de la tertuliana con el tenista fue algo a lo que la prensa no le quitaba el foco, por lo que hay un gran archivo de ella que data de hace más de 30 años. En las imágenes se puede ver a una Mila Ximénez muy atractiva, con su pelo natural, rizado y corte tipo de media melena y con permanente y mucho volumen de aquellos años dorados. Luego de su divorcio de Manuel Santana, la colaboradora hizo un clic y de aquella imagen de puro glamour pasó a una de más del tipo profesional, que tuvo que ver con su desembarco directamente en carna. Por ese entonces, el pelo de la tertuliana ya no lucía mucho volumen, y cambió por un estilo de pelo corto y sin tantos arreglos en su cabellera. ¿Qué días aquellos? Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!